Se dice una cosa, ¿no? De que ella me pintó el cuerno. Y lo repito porque eso se dijo muchísimo. Punta de ESPN, tanto Armando Benítez como Rodolfo Martínez, a quienes estimo muchísimo. Pero bueno, me dice, ¿sabes qué? No es cosa nuestra. Pero la orden es de que no podemos renovar ningún contrato. Voy a hacer el casting, me formo. Digamos que paso el primer filtro, había mucha gente. Paso el primer filtro, posteriormente me hace, fíjate, la primera entrevista que tuve así fue Esteban Arce. Esteban Arce, pues ya, ahí Esteban Arce ya era muy conocido. Está hablando de 1996. Y empezamos a salir muy bien, me enamoré de ella brutalmente como un perro. Me enamoré de su familia, de su manera de ser. Aplaudan, no sean así. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Duvergel. Ya iba a decir, la dejo votando, güey. O sea, está cabrón, pero bueno, no. Esto es a la Duvergel. Y pues muy buenas las tengan todos. Hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo. Que es, que lo considero amigo de toda la vida por muchas cosas. Uno, porque lo conozco hace muchos años. Dos, porque tenemos amigos en común, especialmente una amiga en común, que une nuestros corazones. La güera, la güera divina. Y pues nada, pero mi querido Poncho Vera, bienvenidísimo. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias, gracias por invitarme a la Duvergel. A la Duvergel. Te vas a la Duvergel, me dijeron y dije, ah, caray. Pues, pues vamos. No, gracias, mi querido Jan. Es un placer estar con un buen amigo que, como tú lo dices, nos conocemos desde hace muchos años, pero creo que va a sonar así medio barrón, pero nos redescubrimos o nos descubrimos. De una manera diferente ahí en imagen, televisión, ¿no? Desde que estamos juntos trabajando. ¿Hace cuánto? Hace no tanto. ¿Qué tienes tú? Hace no tanto. ¿Hace meses? No, menos, Ponchito. Se va muy rápido, se ve que me has tenido que soportar. Ya sientes que son seis meses, pero son como cuatro nada más. Sí, sí. Sí, no, estoy en el cuarto mes de chambear en imagen en donde he encontrado una familia, todos son padrísimos. O sea, es una empresa grande, pero chica en el sentido de la familia, de cuánta gente trabaja ahí y entonces sientes este calorcito como de familia. Y hablando de los talentos... A mí la verdad es que sí se me hace grande, o sea... ¿Se te hace grande? Espero que no conmigo. No, 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 la empresa, o sea, sí. Ah, ok, ok. La verdad, es que, bueno, si ves a toda la gente... Te estimula. Tan talentosa que hay ahí. Te estimula, ok. Y ves de repente haya... No voy a decir nombres, pero ves a una que otra compañera, y pues sí se te hace grande la empresa. Sí, no, no, totalmente, no, cuando tienes gente como Paulino Mercado... No, no, ahí sí yo no... Ah, no, bueno, se me hace grandísima. ¿Qué grandísima? Enorme. Enorme, o sea, qué empresa. Ya cállate. Impresionante de grande. Impresionante. Oye, ya cuatro años de eso. Ya cuatro años. Bueno, a ver, tú... Cuatro meses. Fíjate que te voy a decir una cosa, es tu programa, me quedo, Jan, de veras, me siento muy honrado de que me entrevistes, no sé qué me vas a preguntar. De todo vas a ver. Yo hablo mucho, pero es tu programa, tú tú cállame. No, 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 no te preocupes, al contrario. No, 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 es que como trabajamos juntos, de repente, pues siento que estamos conduciendo, ¿no? Pero es tu programa. No, no, pero ¿sabes qué? En este programa de Aladou Berger, y me encanta porque creo que eres el primero que la va a agarrar, bien agarrada. No, no, la idea del programa. Te prometo que voy a ver, albures, así, suces albures, off, off. Por eso, eres el primero que agarrar, bien. La idea del programa. La agarrar, bien, la onda, ¿no? Sí, 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 la onda del programa, porque queremos que sea un ir y venir, ¿me entiendes? El que tenga una duda. Claro, pero tú lo llevas. Obviamente, vamos llevando por la historia. Porque si quieres, cambiamos, o bueno, ya. Al final, al final, estoy bien al final. No, vamos a una cosa, ya, este, dependiendo cómo me trates, pero podría ser, no sé, para algún aniversario, o alguna fecha especial de Aladou Berger, que entonces tú seas el entrevistado. Me encanta la idea. No, pero yo vengo aquí con, de veras, muy agradecido y que lo digo en serio, muy honrado. No, y el honrado soy yo, fíjate que siempre te he considerado como un tipo muy intelectual de los medios, como hipster. Te juro, yo te considero, así te veo, la entrevista va desde, evidentemente, mi visión, porque aquí no tengo nada que explorar, o sea, tengo que explorar cuál es tu visión, pero yo tengo una visión de ti de todos estos años. Entonces, siempre te consideré, incluso antes de que explotara el concepto del hipster, yo decía, este cabrón es un hipster en sus medios, incluso hasta cuando estabas en los pinches programas de chismes. Pero, vámonos primero, ¿cómo empezaste en el tema de la comunicación? Bueno, mira, yo entré a estudiar comunicación, ciencias de la comunicación, y siempre tuve la idea, casi casi un sueño, ¿no? Porque yo creo que cuando eres chavo, sueñas, y es por eso que eliges tu carrera, en muchos casos, porque sueñas con algo. Yo soñaba con trabajar en radio, sobre todo, también en televisión. ¿Ese es el sueño de tu carrera? Sí, pero sobre todo radio. ¿Ese es el motor de radio? Sí, a ver, lo que pasa es que yo, cuando era joven, adolescente, pues me tocó una época bien padre de la radio en México, ¿no? Cuando estaba, pues ya terminando una etapa muy padre de Rock 101, con Luis Gerardo Salas. Y luego WFM. WFM, con Charo Fernández. Bueno, con Alejandro González Iñárriton. Con el Nego Iñárriton, Martín Hernández. Entre muchos más, ¿no? Pero sobre todo ellos eran así como que la tripleta. Bueno, Charo Fernández estaba también, Marta de Baile. Marta de Baile también estaba ahí. Sí, Charo estaba ahí también. Charo, que... Empezaban, de alguna manera, el Burro y Esteban, empezaban. Pero digamos que, creo que la parte de la magia digital, así se llamaba, era precisamente de Alejandro de Martín y de Charo. Entonces me gustaba mucho la radio, escuchaba mucho la radio. Y no nada más esas estaciones que te mencioné, muchas más. Y pues soñaba con eso. Y yo dije, bueno, si quiero hacer eso, ¿en dónde voy a estudiar o qué voy a estudiar? Pues comunicación de ciencias. La comunicación, entonces me metí en la UIC, a la Universidad Intercontinental. Y entro a trabajar y pues sé... Digo, entro a estudiar y empecé prácticamente luego lo a trabajar, pero en algo medio ajeno. En grupo Yusacel. Ah, cabrón. Los celulares, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque quería trabajar, entonces... Yusacel era de los Peralta. De los Peralta, sí. De los Peralta. De Poyusa, que sacaron su división de celulares, que fue muy exitosa en su momento. Había dos, que era Telcel y Yusacel. Y entonces ahí un conocido, fui y me contratan de recursos humanos, pues de Chalán, ¿no? En comunicación organizacional. ¿Qué era eso? Pues pegar los periódicos murales, organizar los videos institucionales, la fiesta de fin de año, ese tipo de cosas. Pero yo tenía la idea de trabajar en los medios. A ver, quiero hacer una posa rapidísimo. En esto que dices, ¿termino la carrera y empiezo de rebote? No, empezando la carrera. Ah, empezando la carrera. Sí, sí, sí. Ok, entonces continúo, porque quiero saber qué tanta relación hay entre lo que estudias y lo que acaba por ser en realidad el trabajo en los medios. Sí, ese es un tema bien interesante. Pero bueno, yo empezandito la carrera entré a trabajar a Yusacel, que fue, digamos, mi primer empleo formal. No, porque había hecho chambitas de los albures. No, no, no. Había hecho algunos trabajos. ¿Cómo no te conocí en esa época para que me hicieras una? Un tanto informal ese. Pero ya, digamos, ya ha sido dado de alta en Hacienda y demás a Yusacel. Y en eso, yo que escucho mucho la radio en aquel entonces, lo sigo haciendo, no, pero aquel entonces la escuchaba mucho, anuncian en Radiópolis, Televisa Radio, que iban a cambiar WFM, que iban a renovar su plantilla de locutores, y a la par una estación que en aquel entonces se llamaba Yos 102, Yos 102, la iban a cambiar toda. Entonces estaban solicitando locutores, locutores nuevos. Pues el casting, en Clipan 3000. Oye, además, mi mamá que era 102, pero era 101.7. Era 101.7. Pero ellos lo cerraban en 102. Sí, yo 102, sí, claro. Sí, me acuerdo muy bien de esa generación. Más este, punch, ¿no? Al decir 102, que 101.7. Yo creo que sí, bueno. Sí, de acuerdo. Y tú vas a hacer el casting. Voy a hacer el casting, me formo. Digamos que paso el primer filtro, había mucha gente. Paso el primer filtro, posteriormente me hace, fíjate, la primera entrevista que tuve así fue de Esteban Arce. Esteban Arce, pues ya, ahí Esteban Arce ya era muy conocido. Te estoy hablando de 1996, era cuando el calabozo estaba todo lo que da. Con el lencho ahí arriba. ¿Qué se da el lencho? Debe ser un señor. Debe ser un señor, o ya está en la cárcel, o no voy a decir otra cosa más lejos. Entonces me hacen la prueba Esteban Arce, Manuel Portilla, ahí estaba el burro. Y me contratan, pero yo les decía, ¿sabes qué? Es que yo quiero ir a WFM porque me gusta la música en inglés. Y me dijeron, ¿no sabes qué? Queremos darle un concepto un poquito más fresa a la música española. De lo que era yo, 102. Vamos a cambiar el nombre y creo que tú encajas muy bien ahí. Entonces lanzamos Vox FM. Mira, si lanzamos fue porque yo la arranqué junto con... Sí, 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 del arranque, ¿no? Que era una estación en la cual estaba el burro, estaba Esteban. Estaba el borrego Nava. Estaba Javier Poza, que ya tenía cierta experiencia en WFM, pero no mucha. Digamos, estaba casi debutando. Estaba también prácticamente debutando. Ya había hecho otras cosas, pero estaba Paola Rojas. Ok. Y estaba yo, entre otros. O sea, pero sí fue una generación la va bien interesante. Porque estaban ya los que... Ya se conocían más el burro, Esteban, el borrego y Javier, Paola y yo. Tan interesante que 30 años después, casi 30 años después, están todos en una circunstancia... O sea, son parte integral de nuestro entorno, de nuestro medio. Líderes de opinión. Hablando de Javier, respetadísimo, en el medio del espectáculo. Y en el radio, en lo particular. Paola, bueno, pues se convirtió en un tigurón de las noticias. Y bueno, los demás que ya llevaban tiempo. Que por cierto, Paola no te fue indiferente en ese momento, ¿no? En aquel momento de la... No. No te fue indiferente. Fuimos muy buenos amigos, sí. ¿Y qué más? No, bueno, a ver, esto es público. Ya le he dicho, fuimos novios. Ahí, en esa época. Sí, sí, sí. Sí, alcanzamos a... Nos tocó todavía un rato juntos en radio. Fíjate que no es tan joven, ¿eh? O sea, sí es joven, pero no le llevaba tanto. O sea, ¿cuál le habría llevado? Pues alrededor de tres años, puede ser. Sí, sí. No, pero estaban chavitos los dos. Pues a la garras de chavitita. Estaban chavitos. Sí, porque... Bueno, y entonces ahí empiezo a trabajar, ya sabes, su programita, fueron saliendo otras cosas. Afortunadamente, siendo de Televisa Radio, esta estación, Televisa, me empiezan a invitar mucho a Telehit. Y Horacio Villalobos, con quien siempre voy a estar muy agradecido, pues me empiezan a invitar mucho a un programa, un programa que se llama Válvula de Escape. Es un acuerdo perfecto. Me invitan, me invitan y pum, me clavo a Telehit. Y de ahí, pues para acá, pues han surgido un sinnúmero de experiencias y de cosas locas. Oye, pero dime una... Tú has pasado por muchísimas y ahí vamos por todo y ahí ahorita iremos platicando. Bueno, bailarín no ha sido. No, 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 porque yo digo que me muevo menos que la sábana de abajo. A ver, cuando llegas a los medios, cuando llegas a Vox y a 102 y empiezan a tener éxito y empiezas a ir a Telehit, ¿en algún momento pensaste, yo quiero caminar mi carrera solo a ciertas cosas o empezaste a entender que había que picar piedra? Yo siempre he dicho que yo soy un obrero de los medios. Creo que en eso somos muy parecidos tú y yo. ¿Tenías esta misma sensación? Sí, a ver, y a mí siempre, el caso de los deportes. A mí, yo siempre tengo un grandísimo amor por la música, pero un amor espectacular por el fútbol. Pasional, ¿no? Por los deportes. Sí, entonces mira, quizá sí, quise entrar a deportes, estuve como que analizando posibilidades en un principio, pero bueno, salió este casting y fui y me gustaba mucho la música. Y de repente yo era así como, como tú dices, esta parte de hipster, sí tuve mi parte así como medio intelectualona, así medio pretenciosa. ¿Sabes cuando eres muy chavo? Que no, que la música comercial es una basura. Sí, 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 así fuiste, así, hueva, hueva, si eras. Si fuiste, ya su vertiente. Me odiaba, me odiaba. ¿A qué cámara lo digo? Me odiaba el c***o por ser bailarín y mirinje. No me gustaba esa música, la verdad. Y corte a, digo, yo dije, es que a mí me gustaría más en WFM. No, es que creo que este nuevo concepto, entonces de repente digo, oye, a ver, este, te unes aquí a la plantilla, es este, corte a, presentando a James, a Mercurio y a Luis Miguel. Pero además hay que, hay que recordar. Es trabajo y era meterse a los medios y además yo creo que todo género tiene cosas buenas y malas. Totalmente, digo, yo toda mi vida he ido con esa bandera, ¿no? De que todo se vale, hay gusto para todos, hay gente para todo, hay público para todos, no hay que ponerse punk. Sí, sí, sí. Y lo que no te guste, que no te guste, que te valga madres, ¿no? Claro. Pero bueno, pero yo creo que esa parte, Jan, de, de, ¿cómo te diré? De adolescente, de joven, ya de jovencito, pues como contestatario, ¿no? De repente se te mueven muchas cosas. En aquel entonces yo recuerdo muy bien, estaba muy metido o me gustaba participar mucho en cosas políticas. De repente participé mucho en la campaña de Diego Fernández de Ceballos por el PAN, iba a sus mítines. Cada vez que tenía la oportunidad iba de funcionario de casillas, de inspector. Entonces, esa idea de cambiar el mundo, esa idea de cambiar el mundo, pues creo que tiene que ver mucho con el arte. Y de repente, pues sí, como que, si te gusta mucho Led Zeppelin y The Who y Pink Floyd y de repente, ay, pues oías Pepe de Jeans o oías la de, este, pues no sé, la de Mercurio. A ver, Poncho, yo quiero recordar. Pasa la mano, pero bueno, y luego la vida te va colocando otras cosas. Yo quiero recordar además lo importante de haber sido en aquel momento locutor, presentador y demás de todos estos grupos. Pónganse en un escenario y recuerden los de nuestra edad y los que están chavos, que no había internet, que no había plataformas en las que pudieras tener acceso a cualquier música, que había tiendas de discos y que los discos costaban caros y que no había un montón de discos. Es más, había un montón de música que no conocíamos. El Spotify eran los cassettes grabados que vendían piratas afuera. ¿En cómo se llama acá? En Tazpotas. En Perisur. Afuera de Perisur siempre. Pericuapa, Pericuapa, Pericuapa. Ahí había también música. Sí, bueno, díganlo en la piratería. Era una época muy difícil y quizá ahorita es difícil de entender. Bueno, no era difícil, también era padre. Padrísima. Nos formó mucho sentido. A mí me gustaba mucho más en ese sentido y creo que se valoraba más la música. ¿Por qué? Exacto. Porque ahora, y digo, y no me gusta caer en eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero, a ver, yo creo que se valoraba más. ¿Por qué? Porque, mira, ahorita descargas, y es una maravilla, ¿eh? Pero, a ver, descargas un Spotify que pagas al mes, ¿qué? Ciento y cacho de pesos, ¿no? Bueno, ahí tienes toda la música que quieras. Entonces... Yo pago menos de 100 porque no soy nice como él. Yo pago el premium así, cabrón, porque hay varios niveles. Yo pago el básico. Pero, bueno, entonces agarras y a ver una canción donde dice, eh, no me gusta, pum, adelante, adelante. Antes, pues le invertías eso en un disco. Entonces ibas, comprabas el disco, te sentabas en tu casa con el librito, lo ponías desde la canción número uno y escuchabas. Y leías, ¿y quién escribió esta ley? A ver, vamos a escuchar todo el disco. Y lo mismo con las plataformas de streaming, ¿no? Que son maravillosas, pero ha cambiado mucho. Antes tenías que ir, si querías ver cine en casa, ibas al videocentro o al Blockbuster, ¿no? Pero cañón. Y además esperar, ¿te acuerdas que se hacían colas para poder rentar la película de moda? Y la película de moda era una que había estado en el cine hacía un año. Claro, pero si no encontrabas esa película, agarrabas una, bueno, ¿qué? Ya, entonces llegabas a tu casa, la ponías. Y decías, bueno, puta, ya fui por ella, me la voy a chutar toda. Y todo un ritual. ¡Claro! Pero la veías toda, Jan. Ahora en Netflix y en eso, de veras, ¿qué hacen cuando van veinte veces una película y no? Ahora, son otros tiempos. Y los medios también, la información que dábamos en aquel entonces, al estar nosotros siendo parte de los medios, muy diferente a lo que pasa ahora. Y bueno, te decía lo de los deportes, lo de la música. Entonces, yo siempre tuve la ilusión de trabajar en deportes. A ver, pero al mundo me metió a la música. Te metió a la música y también a los espectáculos, que me parece. Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo fue esa transición? Por lo menos en lo ideológico, por todo lo que me dices, ¿no? Tenías ideales políticos. A los que decías, yo voy a... Mis ideales no solo están en mi cabeza, sino voy a participar activamente. Y también esta parte medio hipster con la música y bla, bla, bla. Y de repente, Telehit, Horacio Villalobos, que para mí también es un maestro. Es mi gran amigo, lo quiero, lo adoro, lo admiro muchísimo. Pero todo, Horacio y Telehit, y te van llevando a otra cosa. ¿En qué momento doblaste las manitas o cómo fue esa transición? No, es que... A ver, ahora sí que la vida me fue llevando y creo que vas madurando de alguna manera. Y el trabajo va tomando otro sentido. Y pues no puedes ser un rebelde toda tu vida. Entonces, yo creo que lo que en mi caso pasó es que digo, bueno, me está llevando aquí la vida, me gusta. Empiezas a valorar otra cosa. Empiezas a valorar el trabajo de los demás. Empiezas quizá a valorar, por ejemplo, de la música. Bueno, es pop, es muy... Pero a ver, ¿cómo se hace un éxito? ¿Cómo le hicieron para que esta canción sea un éxito? O cuánto trabajan estos chavos, aunque su música sea... ¿Y a quién le cubren una necesidad? Por supuesto. Y entonces vas valorando diferentes cosas la importancia de la diversión, de la alegría y creo que puedes cambiar el mundo estando donde estés, mientras seas honesto, mientras trabajes. Va cambiando. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, entro a la estación de radio musical, telehit, entonces como que me voy metiendo espectáculos, 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 de repente... ¿Y cuándo ya estás en espectáculos? No, no, no. Como allá, telehit, ¿no? Y de repente me invitan a un programa en televisión abierta, en el Canal 2, que se llamaba Trapitos al Sol. Pero chécate los conductores. Trapitos al Sol. Entonces, de repente, ahí estuve, digo, sé un programa que estuvo un rato y pues le fue muy bien. A ver, ¿qué postura tomabas? Porque al final, la noticia, pues solamente dar la noticia, pero este tipo de programas de espectáculo, pues es dar la noticia en forma como de uy, nos enteramos chisme, o de esta noticia y la desmenuzan. O sea, el meollo del asunto está en la desmenuzada y debes tener una postura. Y en lo que dices y en los chismes. Y creo que también eso lo hace entendiendo. Y en el cómo lo dices, güey. En el cómo lo dices. En el cómo lo dices. Mira, yo creo que sería parecido a lo que sucede con un usuario de redes sociales. Cuando empieza y tienes aquí el acceso, tengas muchos siglos o no, hacer un comentario público. Quizá cuando empiezas, criticas, tiras basura, te burlas, y luego te va cayendo el veinte de que no está bien. Pues igual de repente llegas a los medios, un micrófono, televisión. Se te hace fácil. Te da poder. Sí, se te hace fácil. Y de repente dices, ay, güey. Tienen los chingadazos. Espérame. Y a mí después me tocaron muy fuertes. Muy fuertes los chingadazos. Ahorita vamos a platicar de eso. Si no creas que se me olvida, cabrón. Mi pasión por los deportes nunca se acabó. O sea, nunca siguió. Aunque estaba en otra cosa de trabajo, yo siempre tenía solución. Siempre seguía hasta... Ahorita vamos a llegar. Porque sí llegaste a los deportes, lo sé. Sí. Como un cabrón. Llegamos. Llegamos. Ahí seguimos. No, te digo. Nada que con su estilo, pero yo me identifico mucho contigo en esa parte. Sí, creo que hemos llevado unas caras ahí en las que hemos coincidido en muchas cosas. A ver, dime, ¿tu entorno personal? ¿Qué pasaba a tu familia? Y sobre todo cuando entras al tema de los espectáculos y demás. Y cuando ya te vuelves famoso, porque tú juegas como... A ver. Sí, como yo digo, obrero de los medios, pero obrero famoso. Todo el mundo sabe quiénes somos desde hace muchos años. Más en tu casa. No, no, tú también. Y no estoy diciendo... Ustedes sabían quién era. Ahorita ni me dejaban entrar aquí. No, cállate. No, no, no. O sea, yo siempre he dicho, no es que nos admiten... No es que cuente con la gracia de todo el mundo ni con la aceptación ni con... Pero de que casi todo el mundo sabe quién soy. Y yo y tú también. Sí, a ver, tú de mil años. Sí, es que tú... ¿Tú cuándo empezaste esto? ¿En qué año? Yo empecé cuando tenía... Yo tenía 10 años exactamente. Voy a cumplir 50. Hace 40 años prácticamente. 39 años. O sea, en el 80 y... 84. 83, 84. Yo hacía los especiales de Timbiriche. ¿Te acuerdas? Los especiales de Navidad y las... Yo salía como uno de los pulguitas, frijolitos. Yo era el frijolito que salía ahí bailando detrás de ellos. Pero ¿cuándo ya te empiezas a presentar como Jan? Porque eso lo entiendo y es parte del trabajo y muy valioso. Y estuve como también... Pero ahí quizás sale este cuate y ahí sale y sale, pero no es Jan. O sea, vaya, ¿no? ¿Sí me hago entender? Pero ya como Jan... O sea, ¿qué fue con Timbiriche lo primero? ¿En qué año fue? Timbiriche, pues no me acuerdo. Tenía yo 19 años. 19 años, o sea, hace 30 años exactamente. En el 92, ¿no? Yo empecé en el 96, tío. Tantos años de trabajar aquí. Pero a ver, ¿cómo te impactó en la parte personal? ¿Tu familia, tus amigos? Porque claro, tu entorno ideológico y demás. Seguramente tiene que ver con tu familia. Entonces, y con tus amigos. Y tus amigos han dicho, pues le vas a los pinches Pumas. Eh, pae, pae, pae. No memes. Eso sí, no. ¿Qué te dijeron los de la porra de Pumas cuando estábamos ahí con Pepillo? No, sí. ¿Qué te dijeron los de la porra de Pumas cuando estábamos ahí con Pepillo? Muy serio. Tenía, la verdad es que una carrera muy buena, de mucho prestigio. Entonces, sí, cuando yo le digo que quiero estudiar comunicaciones, cuando me empiezo, no le gustaba. O sea, ya desde ahí no gustaba. Imagina, me quiero imaginar. Una preocupación legítima, ¿eh? De que, pues, ¿qué vas a hacer? Pero, pues, es que él no sabía de eso. Entonces, de repente decía, pero es que estos que están en la tele, pues, ¿qué estudiaron? No saben mucho. Todo lo que no conoces te asusta, ¿no? Claro, claro. Y sí, para ellos sí fue muy llamativo, quizá les daba miedo. Porque tú sabes, no sé ahora cómo sea, pero en aquel entonces, por lo menos cuando era niño, estaba totalmente satanizado Televisa. Emisión, la que tú me digas. Televisa era el demonio. El mundo de la perdición. Entrabas ahí y eras adicto. Y te acostabas con no sé quién y con no sé quién y con no sé quién. Sí, sí. ¿A poco no? Sí, totalmente. Bueno, entonces, pues, sí, llegan y yo lo entiendo. Es como yo que sabría ahorita del mundo de la medicina, pues, nada. No, pero tu acto de rebeldía, ¿en qué acabó en términos de relación con tu papá? No, 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 la verdad es que mi papá y como siempre un tipazo, igual que mi mamá y mis hermanos, se dieron cuenta de que esta vocación era verdadera, Saludé. Qué buen refresco preparan aquí. Sí, sí, sí. Esta Coca-Cola es como especial. Yo ya dije, ¿qué es el refresco de cola? Pasas más, no, que no. Sí, ya, perdón. Bueno, pero sabes que mira, sí se dieron cuenta de, tenían mucho miedo al principio, pero sí se dieron cuenta de que era una vocación en serio y de que iba a trabajar en serio y fueron conociendo un poquito a la gente que era. Entonces fueron aceptándolo e incluso apoyando. No me quiero adelantar mucho, pero porque, bueno, pero sí va dentro de lo mismo. Dentro de esas experiencias de espectáculos y de la farándula, de repente me invitan al Big Brother VIP. ¿Qué es cierto? Entonces, Big Brother VIP, madres, Big Brother VIP, bueno. Mira, yo en aquel entonces estaba en una estación ex AFM. Nada más me una cosa, con los espectáculos y todo eso, ¿no perdiste amigos? Que como que ya te hicieran el fuchi, nunca jamás. Mis amigos, a ver, todos mis amigos son abogados, ingenieros también, como que... ¿Y les vale más? No, sí, 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 perfecto. ¿Han ido aprendiendo de cuál es tu chamba? Sí, sí, sí. Ok, qué chingón. La verdad, porque también yo creo que yo no cambié mucho, no he cambiado mucho. Sí, de repente hay un momento, creo, no sé si a ti te pasó, pero sí, de repente hay un momento, precisamente cuando hablaba por eso de Big Brother y demás, que la fama te marea un poquito. Y puede ser que de repente... Sí, en qué momento se entres, o sea, lo del Big Brother VIP, o sea, por ahí fue. Porque los Big Brothers se volvieron estúpidamente famosos. Sí, esto del programa de televisión. A ver, es que mira, es una tontería, pero de repente ser un güey X, ¿no? Llega, ¿te acuerdas los antros que estaban de moda cuando éramos chavos? De que llegas, no sé si llegas igual, pero de que un cadenero no pasas. ¿No? Y eso me pasaba, entonces ya de repente hay puta, y pásale, ¿con quién vienes? Y pásenle, y que estás ahí, y todo el mundo te saluda. Sí, te puede marear un poquito, creo que a mí me mareó, no pasó nada grave. ¿Hasta qué época anduviste con Paola? ¿Cuánto tiempo anduviste con Paola? No, con Paola estuve mucho tiempo, pero sí hace ya muchos años. ¿Pero cuántos años? Estuve como cuatro años, cinco años. Como cuatro, cinco años, desde que empezó, desde que la conociste en el radio. Sí, bueno, la conocí, no me acuerdo cuánto, pero en esa etapa empezamos a andar, y luego hasta tuvimos un programa juntos en Telehip, y fue muy chistoso. Y la verdad es que fue un noviazgo bien padre. ¿Por qué eso? ¿Cómo la echaba bien a toda madre? No, no, hombre, no, la verdad, mira, me pongo de prísima, una gran mujer. No, 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 un encanto, buena persona, con un grandísimo corazón, trabajadora, responsable, inteligente, nada más que éramos más amigos que novios. Es que así, es que así, no se dio cuenta que no. ¿Qué pasó? ¡Ah, poichitos! Bueno, no quiero hacer un comentario desagradable, no quiero hacer ningún tipo de comentario desagradable. Pero de verdad, no, y te lo digo en serio, una... No, yo la quiero mucho, y la respeto muchísimo. Una grandísima, grandísima persona. No tienes idea, el gusto que me da, que le vaya tan bien. Es que además ya se convirtió en un referente, y además con un estilo que pocos tienen, y pocas, ¿no? O sea, tiene personalidad, pero tiene preparación, pero tiene ángel. Tiene un ángulo muy particular de ver todas las situaciones. O sea, como periodista, de verdad, ha hecho algo bien interesante. Y de ella no tengo más que buenas palabras y cariño. No te digo que seamos grandes amigos, así de que nos hablemos para irnos a comer, pero siempre una relación de mucho respeto y de cariño. Y ha tenido conmigo detalles espectaculares, te lo digo, es que no me quiero adelantar mucho. Pero bueno, yo después de que salí de ESPN, estaba buscando trabajo, ¿no? Con la pandemia, y a ella le dan un programa de radio en fórmula, en un horario nuevo. Yo me enteré por la radio escuchando, y le mandé un mensaje. Oye, Paula, pues sé que vas a tener un nuevo programa, este, no sé, ¿cómo ves? Y le entro contigo, ¿no? Claro. Bueno, ahorita llegamos a eso. Sí, pero bueno, no es para que veas esta... Porque es un episodio que nos pasa a los dos, casi al mismo tiempo. Pero nada más creo que es buena referencia. Y entonces me dijo, güey, vente mañana. Así. Y fui a fórmula, este, con Paola, el siguiente. No se pudo dar la operativa de trabajo, y por ejemplo las cosas entré a imagen después. Pero así de persona que es. Para que lo sepan, yo estoy casado ahorita, también llegaremos a eso si quieres. Y mi esposa dice, Paola habla de ella, o sea, creo que no la conoce, pero la respeta, como la respeta a mi familia. Has tenido mucha suerte. Bueno, no siempre, no siempre, no siempre. No, sí, no, 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 sí. Bueno, sí, 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 siempre. La semana, sí, 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 yo sí. Ahorita vamos a llegar. Bueno, entonces, bueno, a ver, dime, dime. No, entonces, a ver, de repente ya estás en los espectáculos, y llegas al Big Brother VIP, y ahí, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa cuando sales y te das cuenta del pinche cataclismo que es entrar al Big Brother? Hablando de mi familia, ¿no? De repente ahí sí, mi papá, y en eso de repente, oye, papá, puedo entrar al Big Brother VIP. Mi papá y mamá, pues, ¿qué es Big Brother? Entonces ya averiguó, preguntó, y se enteró mi papá de que ahí en el Big Brother van mucho con la familia, para entrevistarlos y que se apoyan y que ya se hacen la fiesta. ¿Sabes qué hicieron? Mi papá y mamá se fueron a Rusia. ¿Cómo? ¿Se fueron a Rusia? ¿Se fueron a Rusia? A Rusia. No conocían Rusia. Vamos a pasar algún pinche mes. Dijeron, ah, sí, ah, ¿sabes qué? No vamos a conocer Rusia. O sea, para que a mí me digan, amo, amo a tu jefe. Y que pasas, descanses. Que pasas, descanses, pero ahorita va a pasar. Pero bueno, pero igual, este, la verdad, este, siempre sentí el apoyo, y siempre me apoyaron, eran muy buenas personas, y creo que les correspondí, terminé mi carrera universitaria, y veían, hombre, este cuate, este chavo, trabaja bien y mucho. Oye, pero te volviste, te volviste muy famoso, más de lo que eras en el Big Brother. Ahí es donde te volviste loco un poco. ¿Cuándo saliste, qué sensación tenías? ¿En qué lugar saliste o qué pedo? Entré en un tobogán de emociones. Porque, ¿qué pasa? Yo empiezo a andar con Gaby Plates. Ella, este, ella estaba casada, me acuerdo cuando la conocí, con Alberto Schueck, que es una estupenda persona. Y entonces, este, de repente, el burro, yo me llevaba mucho por el burro, porque trabajé con el burro y Esteban, y el burro entra al Big Brother, que estaba Gaby Plates. Y yo con el burro me llevaba mucho. Me llevo mucho, corrijo. Y entonces, con el asunto ahí del burro y demás, pues como que empezamos a salir, este, como que en cuates, planes cuates y demás. Y eso, pues ya empecé a andar con ella. Y entonces entras al Big Brother. Entonces entras al Big Brother con, yo cuando entro a Big Brother, era novio de Gaby. ¿Quiénes estaban en tu Big Brother? A ver, ahorita eran bastantes, pero a ver, Erika Saba, a quien conoces muy bien, de Ove Siete. Estaba también Sergio Mayer, Jorge Caguachi, Niurka, El Borrego Nava, Mauricio Castillo, Sandarti, Carlitos Espejel, que también conoces muy bien, Patricio Borghetti. Era un buen Big Brother, muy divertido, la verdad. A ver, ¿y cómo te fue en Big Brother? Bien, bien, mira, bien en el sentido de que, yo en XFM, porque estaba en XFM, en la estación de radio, antes éramos como que la estación oficial de Big Brother y transmitíamos las expulsiones y todo eso, ¿no? Entonces en parte me dicen, a ver, tanto vas ahora tú adentro, ¿no? Podríamos decir que no. Claro, después de estar... Entonces, mira, yo dije, híjole, a ver, esto va a ser un ratito. Eso de que no ves a nadie, de que no tienes dinero, de que no tienes reloj, de que no sabes a qué hora te despierdas, pues está cañón, pero es un rato, me la voy a llevar leve. Pero está en una casa, en que hay cámaras en todos lados, a la hora... A la hora de ir a cagar. Bueno, ahí se supone que la cámara se apaga. Bueno, güey... Se supone. Se supone. No, a ver, me bañé con un traje de baño un mes. Perdón, imagínate de esas veces, porque a todos nos ha pasado, háganle como quieras. ¿Qué vas? Y dices, va a salir todo. Y tú no sale todo, como que queda pedacería. Y, perdón, perdón, perdóneme, pero te limpias y parece que no vas a terminar nunca. ¿Y qué pido si estás encerado en la casa de vidrio? No, 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 está cañón. Y a ver, y llegando de repente, cada quien agarra labores, ¿no?, de la casa de limpieza y demás. Yo que soy muy tiquismiquis, así muy... Dije a las hijas, yo agarro el baño. ¿Cómo, güey? Sí, yo voluntariamente yo agarro... Pero qué asco, ¿cómo? Prefiero voy a hacer que está desinfectado, que está limpio, a meter... Y era por parejas. Mi pareja de limpieza de baño fue Jorge Caguachi. ¿Sabes cuándo hizo algo? Nada. Nunca. O nunca, ¿cómo? O sea, desde que nació el... Jorge, te adoro con toda mi alma, pero... Pero... Naciste con... Nació con 500 asistentes. No hay pedo. Está chingón. Está chingón. Y entonces, yo me lo tomé como que... Ahorita te voy a contar una anécdota de Carlitos. Un ratito, nada más. ¿No? Y entonces, porque a ver, eso también imagínate, a ver, no tengo este... No manejo dinero durante cierto tiempo, no tengo reloj. Estoy aquí, o sea... Y no puedo obtener lo que quiero de cosas simples como comer. Se me antojó tal cosa, no, no hay. Pero siempre había comida. Con lo que sufrí más fue con los cigarros, porque fumaba mucho en aquel entonces. Entonces, te daban un presupuesto y tenías que ganar dinero. Entonces, sí compraba de los sin filtro, de los... Ah, ya no existen, ¿no? Los delicados, porque eran la mitad de los otros, ¿no? Pero me la pasé muy leve. Y fíjate, en el VIP haces un contrato, no sé si en los otros, aquí sí, te pagan por día, obviamente, pues oye, dejas de trabajar. Y hay ciertas restricciones. Te sientes con un abogado y haces un contrato, ¿no? Y bueno, a ver, Poncho, ¿cuáles son tus demandas en el contrato? Bueno, si algún familiar se enferma o fallece, me avisan y yo puedo decir si me voy. Número dos, me tienen que dar mis medicamentos. Yo en aquel tomaba muchos medicamentos, legales, pero medicamentos. Sí, sí, para la ansiedad, depresión, etcétera. Me los tienen que dar, porque si no, no manches. Y número tres, si los Pumas llegan a la final, me la tienen que pasar en la televisión, sí o sí. ¿Eso pusiste? Sí. ¿Eso pusiste, güey? Y fue cuando llegamos a la final contra Chico. ¿Y te la pusieron? Me la pusieron. ¿Y la pudieron ver todos? Ay, güey. Qué pinche emoción. No tienes idea. No, de hecho, en la final, en la Pumas Chivas ponían ahí un recuadrito, ¿no? Desde la casa de Big Brother y ahí estábamos. Bueno, les hiciste, o sea, el rating, les construiste. ¿no? Y fue el patrocinio, lo patrocinó una cerveza y todo. Pero entonces me la tomé muy leve, porque no tomé ni una gota de alcohol. Ok. Porque a mí sí me gusta tomar. Pero no tomé ni una gota de alcohol por los medicamentos. Dije, imagínate una borracha. Ahorita no quieres tomar, ¿no? Puro refresco, puro refresco. No, ya se me acabó mi refresco. Ahorita a ver si alguien me ayuda. Bueno, y entonces te digo, esto del tobogán de emoción, entonces yo ya... ¿En qué lugar saliste? ¿Te acuerdas? No, no, aguanté bastante, pero no me acuerdo muy bien. Y mira, acabaron muy amigos, ¿verdad? La mayoría. sí, Roxana Castellanos, a quien conoces muy bien también estaba ahí. La Rox. Ganó Roxana. Ah, ganó Roxana. Es que no me acordaba de todo eso. Y sabes qué, y me preguntan mucho que si es truco, que si está arreglado. De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar rellamadas. O podías comprar rellamadas. Sí, o sea, tú decías, a ver, call center, yo voy a pagar mil rellamadas. Pero eso no puede ser cualquiera. Claro, el notario, que era un notario muy reconocido que estaba ahí, sí en realidad recibió un reportaje de lo que había llamado. Sí, Y yo al final, ya cuando, no me nominaban, no me nominaban, ya cuando me nominan, yo sí, no de nada, la verdad es que yo ya, y no dije, no llamen tampoco, pero no hice mayor o no, y salí feliz, porque sí, estuve como un mes ahí adentro. ¿Con qué perspectiva saliste de ese Big Brother? No sé, es que, como que no quería tanto el asunto de, de, de novelas, seguir trabajando lo que había trabajado, la verdad es que no en ese sentido. ¿En tu vida personal algo cambió? ¿Cómo saliste? ¿Qué onda con Gaby? No, 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 a ver, yo andaba, yo entré, cuando andaba con Gaby, ahí estuve con Gaby, y luego me casé con Gaby. ¿Saliendo del Big Brother? Sí, sí, luego, luego. Bueno, sí, debe haber sido así, poco después. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaste con Gaby? ¿Y cómo? Sí, mira, eh, porque no funcionó, es que, es que suena muy trillado, y podría, y podría parecer que te estoy evadiendo, pero no funcionó, ¿por qué? Porque somos brutalmente diferentes. Gaby es una persona de la cual, pues, yo nunca voy a hablar mal, al contrario. Además, eres un caballero y te conozco. No, 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 pero, pero, teníamos una historia diferente, quizá lo que estoy platicando de mi familia, y su familia, grandísima la familia, ¿no? Pero quizá la relación de ella con su familia, no es que una sea mejor que otra, no, pero diferente. Venimos de una, de una historia muy diferente, ella desde muy jovencita fue actriz, que, que el ser actriz, pues, es un oficio muy respetable, pero sí es muy particular, ¿no? En lo que tiene que ver cómo te relacionas con las personas, con quién convives, cómo, cómo ves la amistad. Eh, yo católico, ella budista. Ah, bueno, ahí ya había un pedacito complicado. Eso es claro, ¿no? O sea, y a final de cuentas en carácter, ya en la convivencia del día a día, éramos muy diferentes, ya muy acelerada, y yo un poquito más tranquilo, ella más independiente, quizá yo un poquito más, eh, eh, tengo que depender, depender un poquito más de la pareja. ¿Te costó trabajo tomar la decisión o, o sea, o asimilar que ya terminaba un matrimonio? Porque también tú católico y tal, o sea, pues, ves el matrimonio y la institución del matrimonio. Sí, a ver, eh, ¿no? Sí, eh, sí me costó trabajo, por supuesto. Además, ¿qué pasó? Bueno, se dice una cosa, ¿no?, de que ella me pintó el cuerno? Y lo repito, porque eso se dijo muchísimo. Muchísimo, si yo me acuerdo de esa parte. La verdad es que no, no me pintó el cuerno, sí, y eso, eh, ya cuando, eh, dejamos de estar juntos, ella, ella de manera casi inmediata, ¿no?, este, empezó otra relación con, con, con Paco de la Oro. Qué complicado, qué complicado andar con una actriz, o sea, tener una relación, o sea, incluso en tacto, no, sí, güey, porque no hay manera de que no surjan este tipo de, por lo menos especulaciones, una y otra vez, cuando están en una novela, cuando están en una serie, cuando se relacionan, y hay emociones de por medio, porque les guste o no, esa es su chamba, claro, generar emociones, y con eso, pues manipulan su alma, su espíritu, cada pinche vez que trabaja, güey. Sí, sí, pero mira, y de repente, y estamos platicando, ¿no?, de cómo cuando estás en un programa de espectáculos, que sinceramente en México, pues, espectáculos los relacionamos mucho con chismes, de repente yo fui, no sé si decir víctima, o parte de, pero era de las revistas de espectáculo, claro, de una manera, durísima, te dieron duro, eso te pegó, durísimo, es que, ¿sabes qué?, mira, lo que decían ahí, que tenía parte de verdad, sí, porque en efecto, Gaby, luego, luego empezó a salir con otra persona, que estaba en su derecho, este, pues no era cierto, porque ya nosotros, ya no estábamos juntos, más que no la habíamos hecho público como tal, o sea, ella, ella no me pintó el cuero, pero eso les vale madre a las revistas, porque ellos quieren vender, no, pero en aquel entonces no había redes sociales, no me acuerdo ni de qué año fue, pero de las redes sociales se volvían, entonces era de que salía la TV, de notas, y yo me acuerdo, era los martes, ¿no?, cada martes decía, ahora qué van a poner, y, y parás, mano, y salía, y parás, y parás, y parás, imagínate que hubiera habido redes sociales, güey, sí, híjole, quizás está mejor, no sé, no, no sé, porque es que la revista, o sea, a ver, luego cómo te defiendes, te sacan ahí la revista, entonces, bueno, mira esa etapa, pero no tanto por mí, yo me dolía mucho lo que sabía que le estaba doliendo a mi familia, es lo que te iba a decir, eso sí era lo que, hijo, eso no, eso me dolió mucho, que alguna vez, que luego es que no pensamos eso ya, no, no, está cabrón, y lo decimos con los futbolistas, cuando un güey se equivoca, decimos, nunca se me va a olvidar, te voy a contar una anécdota, con una que es hoy en día, una queridísima amiga, con quien tenemos relación, incluso laboral y demás, Mariana Echeverría, Mariana, que está casada con Oscar, el portero suplente, hoy en día, portero suplente de la América, y un día estaba de titular, porque Memo estaba lesionado, y hace no mucho, hace un par de años, y cuando recién regresa Memo, estaba lesionado, entra Oscar, y está en un partido, y un gol, que a mí me pareció que, que había tenido algo de responsabilidad, pero además, yo había entrevistado a Oscar, tres semanas antes, buena onda, y me pareció muy normal, decir, no, pues esta sí se la comió el portero, en Twitter, no, Mariana me contestó, no me acuerdo algo, pero muy agresivo, y ya en un contexto, pues Mariana, amiga, la mejor amiga, de mi hermano Faisi, este, yo dije, claro, porque el futbolista está acostumbrado, o sea, le duele, pero está acostumbrado, pero luego, lo que te quiero decir es, después caí en cuenta, me disculpé con Mariana, y le dije, oye Mariana, pero pues también es mi chamba, o sea, yo trabajo en Fox Sports, y mi chamba es comentar, y a lo mejor en ese momento, no estaba en un programa, pero güey, o sea, si no lo digo yo, lo va a decir alguien más, es más, lo dijeron 20 más, en la televisión, dejar de comentar, porque tienes relación con él, y sí con los que no tengas relación, porque sería injusto, pero ya que, o sea, cuando son cercanas a ti, piensas, a ver, la vida de Mariana depende de, si este güey se gana la titularidad o no, si lo venden o no, si va a acabar ella con sus hijos en Monterrey, o en Guadalajara, o en otra ciudad, o en otro país, si le pagan bien, si le pagan mal, de cómo le va en este pequeño spot, que tiene el cabrón para sobresalir, y de repente un cuate tuyo, dice, se la comió, es un pendejo, cabrón, imagínate cómo lo ve ella, es como, no mames, mi vida, mi estabilidad, mis hijos, mi todo cabrón, es durísimo, güey, y las cosas como son, porque, el lenguaje que manejaban, es que Gaby era, era lo que manejaban, que no es cierto, pero era la zorra, y si la villana, y si es que es una estupidez, o sea, nadie se salvaba, nadie, nadie, te digo, pero bueno, así terminamos, ¿cómo solucionaste, qué hacías tú con tu familia, con tus padres, hablar con ellos, y mira, y la unidad familiar, y el cariño, ellos, este, siempre respetaron mucho, y siempre estuvieron ahí, es la importancia de, de estar, ¿no? Y ellos siempre estudiaron, y sabían que yo estaba ahí también, a mi manera, si fue difícil, este, y todo esto, lo, 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 cuando vamos, porque si el, 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 el divorcio, lo firmamos de una manera muy, madura, ¿no? este, fuimos ya de punto de acuerdo, vamos a divorciarnos, vamos al juzgado, ¿no? Entonces, ya sabes, la primera firma, tenemos otro acuerdo, perfecto, la primera firma, espera, más presente en TV, ¿sabes? Fotos desde dentro del juzgado, pero no de las cámaras, o sea, de que alguien las tomó ahí, entonces, bueno, un momento muy íntimo, mad, entonces, llegó la, la segunda firma al juzgado, puta, a ver, ¿quién fue el hijo de la chinga que sacó las fotos, ¿no? Órale, ya, ya, tranquilo, pues sí, sí fue un proceso, en ese sentido, pero la verdad es que, mira, Gaby se portó, dentro de lo que es un divorcio, se portó como lo que es, como una estupenda persona, este, compasiva, de buen corazón, y colaboró para que ese proceso tan difícil fuera, terza, dentro de la medida, y de verdad no tengo ningún resentimiento, hace poco salió, y lo comento porque, bueno, salió a la luz pública, de hecho me entrevistaron, que no le fue bien con Paco de la O, con quien estuvo después de mí, sí, 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 me preguntaron mi opinión, yo la verdad es que yo le creo a Gaby, lo que dijo, porque hace poco fue Paco de la O a Saler el Sol, me saludó y lo digo como un caballero, pues me dio un abrazo, ¿cómo has estado? tal, y ya no hay ningún problema, ningún resentimiento, y a Gaby, bueno, nunca la veo, me la encontré hace poquito en un centro comercial, iba con su pareja, yo iba con mi hijo, le presenté a mi hijo, y ya todo dar y cero resentimiento. Al final del camino, qué bueno es, o sea, cómo recompensa la vida cuando eres, cuando reflexionas antes de actuar, cuando haces las cosas de la manera más correcta posible, porque al final todos tenemos altibajos, y todos nos podemos equivocar, y nuestras relaciones pueden salir bien o mal, pero al final el cómo, el cómo resuelves, determina muchas cosas que van a pasar en tu futuro, como eso, encontrar a Gaby, presentarle a tu hijo, que te presente su pareja, tener la cabeza, porque a ver, porque insisto, Gaby pudo haber quedado como la villana de la historia, pero no es así, yo dentro del matrimonio, pues obviamente cometí 90 mil errores, sabes que es mi amiga también y que la quiero, espérame, tú sabes que la relación que he tenido por diferentes, no le deseo nada más que buenas cosas, en verdad, en serio, bueno, pasa la vida, pasa la vida, vamos a soltar esa parte, que fue muy fuerte, porque recuerdo todo el chismerío, y las revistas, y los revistas como te chingaban, luego yo te reencontré en algún momento de la vida, en el que me impresionaba muchísimo, y si hay refresco todavía, perdón, ya César ya no hace ese tipo de cosas, porque ya César es muy mamón, es muy mamón, ha cambiado muchísimo César, muchísimo, entonces perdóname, qué horror, qué gente tan real, pero bueno, y entonces, te reencontré en un momento de la vida, cuando yo estoy en Fox, hace 15 años, sí, ahí te vale, hace 15 años, hace 15 años entré a Fox, y, te encuentro, porque a lo mismo tiempo hacía cosas en MBS, entonces tú hacías cosas en MBS, en televisión, y tú estabas ahí nocturnino, en nocturnino con Horacio, luego te ibas al radio, que no se me, sabes que hace dos días, en la calle un señor me decía, ¿por qué aguantas al güey ese? ¿Al poncho? No, 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 un señor tope, no, 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 de Horacio, ¿por qué aguantas al marica ese? me dice, que te regaña, y yo, ¿de qué me hablas señor? en octurnino, señor, qué impropio, marica, no le diga marica a nadie, güey, eso ya no aplica, un señor todo impropio, y me decía, ¿por qué te regañaba? Porque discutíamos mucho Horacio y yo, con las piedras, y lo amo con todo mi corazón, y ya regañé al señor, le dije, por favor no me diga eso, y yo discuto con quien quiera, y si me quiere regañar, que me regañe, y le dije, dejé de trabajar en nocturninos hace diez años, no, eso fue hace muchos años, qué gran programa, bueno, ¿qué padre se trabaja ahí en MBS? MBS, luego te ibas corriendo al radio, me parece, no recuerdo, estaba en Hexa, en Hexa, pero además dabas clases, también daba clases, bueno, di clases en la Universidad de Anáhuac, y sigues, ¿no? No, ahorita no, y fíjate que en MBS, a mí me gusta mucho esta parte académica, y un día se me ocurrió, porque fue mi idea, y sigue, me da mucho gusto, de hacer una escuela de radio, en MBS, que sigue, ¿no? Sí, sí, o sea, tú fundaste ese pedo con los Vargas, con los Vargas, con los Vargas, oye, pues eso es un gran, o sea, qué cosa, ahí sigue, el centro de capacitación MBS se llama, que dan clases sobre todo de radio, pero hay de doblaje, hay de conducción de televisión, etcétera, muchísimas gracias, no mames, qué chingón, eso de que, que fue idea tuya, que lo promete, exacto, pero a ver, es que te platiquen lo de deportes, exacto, a ver, nada más te decía, tenías 27 chambas, siempre te veía yo, yo decía, este cabrón, tiene un chingo de chambas, es cabrón, yo decía, güey, debería andar una camioneta, un BMW, andaba en un Chevy, en un Chevy, y siempre he dicho así, el carrito, así como el bolillito, es como un bolillito, el güey estaba siempre, a donde llegaba, me llamaba la atención, porque a veces iba a MBS, a EXA, tal, y luego a Récord, y el cabrón también trabajaba en Récord, siempre estaba leyendo, en el Chevy, el güey, esperando su turno, siempre muy puntual, llegaba una, dos horas antes la chingada, en primera, te quiero preguntar, porque siempre me llamó la atención, tú siempre te ha ido bien, has ganado bien, y tal, pero siempre mantienes un perfil, que, ¿cómo lo haces para mantener tu perfil? Así como nunca perderte, de qué persona eres. No, no, a ver, mira, este, lo de gano bien, pues, o sea, la verdad es que, debería de ganar, soy muy malo para negociar. ¿Ha sido malo para comer? ¿Históricamente? Históricamente. ¿O nada más actualmente? Históricamente y actualmente. Históricamente. Históricamente, púntale este. ¿Te dejas ir? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Te dejas ir de hocico por el gusto y la pasión que tiene por la chamba? No, 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 soy de esas personas que les da pena pedir. Digo, tengo un, y es un tema, ¿no? Y a ti te lo digo tal cual. Mira, y lo del perfil, ¿sabes? Y es que, mira, yo, tenemos muchos amigos que se vuelan, que les gusta mucho el blog, conocidos, bueno, en mi caso, hola por mi conocidos, pero yo creo que la clave está precisamente en las amistades. En tu entorno, que te mantenga con la pesa bajito. O sea, mira, Jan, yo sé que, digo, espero, o sea, yo sé que tú me quieres a mí. Sí. O sea, pero yo lo sé que es porque soy auténtico, porque yo no te voy a mamonear. Y por eso me vivo también contigo, porque tú tampoco. ¿Y te quiero? Es mucho, es mucho el círculo de que te muero. Y te quiero a pesar de que le vas a los Pumas de esa manera tan rabiosa, incluso influyente, porque es un tipo influyente en los Pumas. Él puso a Rafa Puente Jr. Que quede grabado en este pedo, por favor. Yo apoyo a Rafa Puente, pero no, yo no lo puse. Yo, la verdad, me arriesgo a decirle, este c***o tiene que ver con el patrón. Él echó llamadas. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Porque lo apoyo en su p***a edición. La oportunidad que Rafa Puente Jr. tiene ahorita. Se la hagan a los puntos. Claro, por supuesto, mérito de Rafa. Saben que es broma y que adoro a ti y a Rafa. Ahorita vamos a hablar también de los Pumas un poquito. Pero sí, pero ya sabes que ya llevamos como este, ya parece el Titanic. Sí, sí, ya. A ver, espérate, nada más rápido. Cuando llegas a ESPN, ¿en algún momento te cae la oportunidad? ¿O tú dijiste a la m***a todo voy a ir a buscar mi sueño? Que he postergado todo. Ahí te va, mira, este, de repente y empieza todo esto en lo que ya trabajaba y demás. Y fíjate que a raíz de Big Brother, por todo, porque llegó Pumas, ahí fue campeón, yo estaba ahí, tenías de Pumas, a la de Pumas. Entonces, de repente, un poco después, ya saliendo Big Brother, me habla Arturo, ya salió. Ok. Y dice, oye, poncho, teniendo Big Brother, este, era p***a. Ya ven como si tiene que ver con el patronal del güey. Era en ese entonces. Ok, 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 nada más, el presidente de Pumas. Dice, oye, poncho, este, te quiero conocer, entonces ya me invitó a comer, y me dijo, oye, tengo la idea de hacer un programa de Pumas, del equipo de Pumas, del equipo, este, y me gustaría que tú lo hicieras, ¿cómo ves? Perfecto, le empezaron a plantear ideas, y sacamos Pumas TV en Fox Sports. Yo que ni estabas ahí todavía. No, yo no estaba ahí, eso pasa muchos años. Sacamos ahí, este, en el 2004. Empezamos ahí con Pumas TV, pum, un programa, yo viajaba con el equipo a todas partes, eran las épocas de Hugo Sánchez, yo volaba con el equipo, o sea, era como. No, bueno, ahí, sueño cumplido. Sueño cumplido, sueño cumplido, muy cansado, pero sí sueño cumplido. Y este, y entonces a raíz de eso, pues como que fui conociendo, y posteriormente, me pasan el dato de Alejandro Gómez, a quien le mando también un saludo con muchísimo cariño y agradecimiento. Era director de récord, que yo era súper fan del récord, bueno, soy súper fan del récord, pero en aquel entonces era muy fan del récord, y me pongo en contacto con él, oye, me gustaría escribir una columna, ahí con ustedes, ¿cómo ves? Me da chance de escribir, empecé a escribir de los Pumas, escribir, tenían una sección de espectáculos. ¿Te acuerdas que en aquel entonces, él me da la oportunidad de escribir de Cruz Azul? Claro. De hecho, él me habla, yo jamás. Tú tenías la columna de Cruz Azul, yo tenía la de, bueno, Tania Rincón, de América, de Chivas era Elba. Elba Jiménez. Elba Jiménez, el Vita Jiménez. Y yo era de Pumas. Y de repente, ahí sacamos un concepto, en el cual tú también fuiste parte bien importante, padrísimo, que se llamaba Récord FM, que era hacer radio deportiva. Ya por internet, ya vi internet. Pero empezamos en FM, en las noches, y después lo pasamos a toda una plataforma en internet, ¿no? Ahí estabas tú. Entonces, bueno, y a la par de eso, pues ya me metí mucho al mundo de los deportes. Me empezaron a hablar algunas cosas de Televisa, Deportes y demás, y de repente, yo consigo el contacto de Armando Benítez. Le escribí alguna vez a Armando Benítez, que es el director de ESPN en México. Ah, sí me interesaría, muchas gracias. Pum, vaya a cabo, seguí en lo mío trabajando. Me encuentra Juan Pablo Fernández, a quien ya conocía un poco. Y Juan Pablo, oye, este, fíjate que me pidieron un proyecto para ESPN, que quieren hacer un programa, sí, obviamente deportivo, pero medio de relajo, y yo pensé en ti, ¿cómo ves? Ahora le vamos a hacerlo, lo hacemos, y me contrato a ESPN. Y ahí, te cambia la vida, ¿no? Me cambia la vida, porque entonces dejo todo lo demás, porque me lo pedí a ESPN también, y está bien, el contrato, dejo todo, todo, y me voy a ESPN. Pum, trabajar, trabajar un programa que se llama Toque Inicial, muy exitoso, muy bueno en las mañanas, de repente un día me ha hablado. Que era la imitación, o la respuesta de ESPN, a fútbol para todos, que iniciamos un tiempo antes, en Foxport. No, a ver, no sé, puede ser, no, a ver, a ver, no me digas que nunca te dijeron, que era como... ¿Sabes qué? Ay, híjole. No, porque... No, no era imitación, era una respuesta, a nosotros también hacemos algo de entretenimiento. Me da todo el sentido, pero creo que en ESPN Argentina, por ejemplo, ya hacían cosas similares. Y si era la idea de hacer... Pero también fue respuesta al fútbol para todos argentino. No, bueno, ok, puede ser, pero también con todo lo que tenía, no sé, bueno, la idea era ser un matutino, así como que para desayunar. Que fue muy exitoso. Tomar café, este, en compañía de un deporte agradable. Puede ser que, pues obviamente ya está bien, ¿no? Bueno, ahí estoy mucho tiempo, y de repente un día me habla Armando, oye, ¿qué crees? Me estoy adelantando un poquito a mi vida personal, pero bueno, queremos que te vayas a Connecticut. Porque la central de ESPN está en Connecticut. Porque hay un programa ahí que se llama Redes, que queremos que vayas tú, sí o sí. Yo para ese entonces, bueno, antes, obviamente, antes incluso de, no, ya estaba en ESPN, pero bueno, en el proceso empecé un noviazgo con Fernanda Loque. Con Fernanda Loque. Nuestro actual amor de la vida. El amor de la vida. De todo el entorno, porque todos lo amamos, todos lo amamos. ¿Cómo la conocía Fernanda? ¿Ves lo que decía de la escuela de MBS? Yo daba clases ahí. Ok. Bueno, y entonces de repente llega ella de alumna. ¿Qué dice la alumna? Híjole. Híjole. Híjole, qué fuerte. Llegó ella de ablura, hay que decir. Más fuerte que el 00 de Brasil y Serbia, que estamos viendo en este momento. Era un centro de capacitación UES, el cual no es de la UNAM ni de la CEP, es un centro de capacitación. No hay, o bueno, por lo menos en mi caso no había calificaciones, pero como yo hice ese centro de capacitación. O sea, estás aclarando que no hay pedo para que no te vengan a hacer una investigación. Por supuesto, sí, un ni tú. No, de hecho, yo hice el reglamento de que los profesores no podían tener este, claro. Bueno, yo le di clases, termina el curso de Fero, o sea, terminó el curso, y después nos reencontramos, y empezamos a andar. Después, tres días de que terminó su curso. Oye, 15 minutos. O 15 minutos, sale con su título. No, muy pronto, sí. Te veo ahí en el restaurancito, mi amor, en el Biffo. Habrá sido un mes. Ok. No, nada, nada, no, lo digo. Pero a lo que voy, bueno, pues obviamente no era ni calificaciones y demás, y empezamos a salir muy bien, me enamoré de ella brutalmente, como un perro, me enamoré de su familia, de su manera de ser. ¿Y las familias, la tuya con la de ella, tu mamá, tu papá? Espectacular. 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 Sí, 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 una relación maravillosa. ¿Y qué pasa cuando te vas a, qué pedo, cómo le cae a todo el mundo, a tu familia, a su familia, este, a ti y a Fer, irse a Connecticut? Porque no es una cosa especial. No. A Nueva York, a Miami, a Los Ángeles. No, 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 mi respeto es Fer, la verdad, porque... Y una cosa es, ¿y sea Connecticut? Llevamos muy poco de casados, o sea, ponte que nos habíamos casado en, bueno, nos casamos en enero, y yo creo que por ahí de abril, me dicen, oye, pues queremos esto, bueno, y me guía a toda, la verdad es que ahí es bien, yo estoy agradecido. Yo más que prueba de fuego, fue prueba de hielo, ¿no? Entonces la verdad es que dije, bueno, queremos, pero pues queremos obviamente, ve con tu esposa para que conozcas, nos mandaron ahí, me fui con Fer, ahí nos conocimos a todo el mundo, me dijo, Fer, ¿Cómo describirías la etapa en la que estuviste en Connecticut? ¿Cuántos años fueron? Tres. Tres años. El primer año hiciste redes, que jaló... Un ratito más, bastante más, sí, sí, bastante más. Jalaba bien, lo que pasa es que mira, el mercado de la televisión en español en Estados Unidos es muy, es muy especial, porque la gente que ve televisión en español en Estados Unidos, tiene unas costumbres, trabaja en unas cosas, no es un público igual al que te ve aquí en la ciudad. En la ciudad, claro, o en el país en general. Exactamente. Pero bien, una grandísima experiencia, la verdad es que había latinos, mexicanos incluidos a toda, no muchos, pero bueno, entre ellos está Tomoriega, Barak Fever, Fernando Palomo, Agulla, tipazos, Lalo Varela, Pablo Viduega, Carolina Guillén, demasiado tranquilo, muy bonito, pero muy, muy tranquilo. ¿Qué fue lo más duro de estar allá? O sea, todo, incluye chamba, vida. O sea, la verdad estuvo muy padre, pero yo que el clima, sí, es que es un tema ese clima. ¿Allá se embarazaron? Sí, allá nació Patricio. Allá nació Patricio. ¿El Patricio es gringo? Es gringo. Hijo de su madre. También es mexicano. Obvio. No, 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 nació allá en Connecticut, mi hijo, y este, y pues nació allá. Oye, a ver, dime una cosa, y lo más duro de con la familia, de estar allá. Pues la lejanía. La lejanía. Sí, la lejanía, porque además obviamente pues los papás, todos vamos haciendo viejos, pero los papás más. Entonces el hecho de decir, hijo, le estoy hasta acá, y pues puede pasar muchas cosas, ¿no? La lejanía, te pierdes muchas cosas. Oye, bueno, ya casi nos vamos, porque estamos platicando. Contigo debería hacer como parte dos y tal, porque luego cuando, cuando, cuando viene la pandemia, ESPN, se va la chingada, y cuando se va la chingada, pues porque, porque se va la chingada muchas cosas. En la pandemia, este, te pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas. La pandemia, ¿no? De repente nos viene, como nos viene a todos, y de repente, pues este, en una junta de ESPN, tanto Armando Benítez, como Rodolfo Martínez, a quienes estimo muchísimo. Pero bueno, me dicen, ¿sabes qué? No es cosa nuestra, pero la orden es de que no podemos renovar ningún contrato. Justo mi contrato, vencía, tuve la mala suerte de que vencía. Y allá, tirado de mi conérico, o sea, regresarse y... Esto ya fue aquí en México, esto en México, pero justo vencía aquí. Y entonces me dijo, y de repente, pues como nos pasó a muchos, me quedé sin trabajo. Qué cabrón, ¿no? Porque ahí, ¿dónde conseguías? En esa época. A todas partes hablabas, oye, no, tuve que correr a 30 gentes. No, pues ya no veo. Y bueno, pues se da esto, lo de imagen, ¿no? Yo empecé a buscar, me pasaron el contacto del productor de Salesol, de Andrés Tobar. Y en esa misma época, pasó lo de tu papá, ¿no? No pasó tanto tiempo. Lo de mi papá ya pasó después, ya, ya estaba en imagen, cuando fallece mi hijo. ¿Ya estás en el tiempo? Sí, sí, ya, no, pues fue en este año. ¿Fue en este año? Sí, sí, ¿Qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá, pues le da, ¿verdad? Y de repente, sí, sí, pero le dio esta enfermedad, este, que es terrible, ¿no? Que no es Alzheimer, es Parkinson. Pero no el Parkinson tanto de movimiento, sino el que te va deteriorando la mente. Entonces fue perdiendo la memoria, fue perdiendo el razocín. ¿Fue un lapso grande? Sí, cuando estuvo mal habrá sido un año aproximadamente. Ok. Y, y bueno, pues murió. Murió bien, murió bien, y la verdad, con una gran vida, y murió junto a mi mamá, con quien estuvo casado, creo que, más de 40 años. Pero para ti fue, ¿qué época, ¿no? No, sí, los últimos tres años. Sí, pero siempre hay que, sí, o sea, sí, no, porque también, a ver, de acuerdo, pero, 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 en esta época, con Fer a mi lado, con Patricio, ¿no? Que yo tiene seis años, poco antes, y a ti te pasó una cosa igual, lo sé, porque incluso te falleció mi hermana, ¿no? Eso fue, pues no es competencia, sé que es más doloroso, pero fue terriblemente doloroso, ¿no? Pero mira, hay tantas cosas tan bonitas y ahorita, con todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Este, el agradecimiento, y yo, es una cosa que quisiera recomendar siempre, siempre que se despierten, por lo menos, den gracias por tres cosas. Por tres cosas. Por tres cosas, buscar, la primera, respirar, ¿sabes qué? Bueno, tú y yo estuvimos hace unas horas del día que estamos grabando esto con Antonio Mauri, ¿no? Que está vivo, verdaderamente de milagro, es parte de culmón. Y nos estaba contando, hace rato, justamente como, cuando llega su último chance, ¿no? Que le dicen, estaba cerca, pero muy cerca de morir, y dicen, finalmente, un trasplante, ¿qué me da un trasplante? Un trasplante pulmón, le pongo un tal cabrón, ¿no? Y entonces, le dice el doctor, bueno, pues ese es el último chance, cuando se despierta, que lo primero que hace es, respirar, y respira, pues ya no respiraba, ya tenías la tracheotomía, o sea, respiraba, respiraba, él llevaba, este, meses en, en terapia intensiva. Sí, con Toño. Y hace una coreografía de fresas con crema y todo. Me tiré a la chica. Él es sano, creo que se llama fresas con crema. Fresas con crema, ahí lo, desde allá lo conozco, a Toño, porque yo después, bueno, no, olvídate, es de la época de Flans. Me enamoro, de ver que te, bueno, oye, pues qué padre plática, yo que, oye, gracias por la invitación. No, gracias a ti, esta es tu casa. Muchas gracias, y gracias a toda la producción, ¿les gustó? Sí, la verdad que, muy interesante, me daban ganas mucho de tener esta conversación, muchos de los episodios, capítulos de tu vida, ya lo sabía, pero me encanta, llamo la resiliencia que tienes, y por supuesto, esto, el positivismo, que además, lo voy a decir, va a ser auténtesis, me has inyectado, ese positivismo, y quiero decirlo, de verdad, y por favor, en edición pongan esto, muy particularmente, yo venía de un momento, realmente difícil, más que laboral, más que económico, súper emocional, o sea, me estaba cargando la vida, por cosas, mucho menos graves, que las que te pasaron a ti, en esa época, pero, pero sí, en cómo, cómo me valoraba la gente, eso hizo que me replanteara, cómo me valoraba yo, evidentemente, una crisis por la chamba, porque me pasó lo mismo con Fox, y no es, o sea, sí es imagen, y se los agradezco en el alma, al machín, al querido Alejandro Aguirre, que, porque me dijo palabras bien bonitas, cuando me contrató, y desde que crucé la puerta, desde que, desde que, entré a imagen, solo he tenido, cariño, buena onda, atenciones, gente chida, hasta estos, delincuentes que están aquí, de verdad, con propuestas, con, oye, eres un chingón, oye, sí se puede, oye, qué padre, hacerme un cuerna contigo, con todos, y tú eres parte importante de eso, y lo agradezco muchísimo, así que, qué chingón, que estamos aquí, querido amigo, y vamos a romperla, ya está, muchas gracias, esto es la Duberger, adiós, cuídense, adiós, adiós. Ey bandita, aquí en la Duberger, tuve a Manuel Bravo, chéquense este video, la resta está bien padre, su historia.